Gracias y un saludo a los oyentes de este espacio. La conferencia Gestión de Gobierno Basada en Ciencia e Innovación, Avances y Desafíos, impartida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, dio inicio al programa científico del XIII Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2022. Estamos aprendiendo en la medida en que avanzamos, pero sin duda el camino del conocimiento es nuestro camino y en él las universidades son clave. Después de referirse en un primer momento a cómo la COVID-19 ha incrementado las desigualdades entre los países a nivel global, Díaz Canel describió el escenario particular de la isla, la cual ha tenido que enfrentar la pandemia en medio de una fuerte política de bloqueo por parte de los Estados Unidos. Como se sabe, desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que Cuba es Cuba, sucesivas administraciones estadounidenses se han negado a aceptar nuestra soberanía, pero en las últimas seis décadas han enmascarado sus ambiciones imperiales en políticas de odio al socialismo, el sistema social que escogimos libremente como alternativa de desarrollo tras el triunfo de la Revolución Cubana. El bloqueo, que recién ha cumplido 60 años de oficializarse como política, se recrueció criminalmente durante la administración Trump sin considerar los efectos de la pandemia y no ha cesado de aplicarse en el periodo de Biden, combinándose en ambos momentos con acciones de desestabilización e injerencia política abierta en los asuntos internos de la nación cubana. Soportando el peso aficiante de esas draconianas condiciones, la economía cubana, constantemente denostada por todos los medios, vio brutalmente afectados los ingresos en divisas del país, lo que ha incidido en un marcado déficit de ofertas, exacerbando la inflación que tanto afecta y oscurece cualquier avance, pero logró atravesar las peores tempestades y detener el decrecimiento. La concepción de un sistema de gestión de gobierno basado en pilares como la ciencia y la innovación ha permitido a la isla no solo producir sus propios candidatos vacunales, sino también brindar su ayuda al mundo. En su exposición, Díaz-Canel destacó la labor de la comunidad científica cubana. Con recursos mínimos, esa comunidad científica y tecnológica ha aportado cinco candidatos vacunales, tres de ellos aprobados como vacunas, que han permitido que hoy Cuba tenga el 88% de su población vacunada con tres dosis, que es nuestro esquema completo. La vacunación, por supuesto, ha demandado una respuesta extraordinaria del sistema de salud y de toda la población. Cuba está entre los tres países, entre los primeros tres países, que tiene más población vacunada con al menos una dosis, con más del 99%. Cuba está entre los primeros seis países que tiene más población vacunada con esquema completo con más de un 88%. Y es el único país que ha vacunado el 96,6% de su población infantil mayor de dos años. La necesidad de estrechar cada vez más los vínculos entre el conocimiento generado en las universidades con los sectores de la producción y la administración pública constituye una premisa del sistema de gestión de gobierno cubano. No se trata solo de tener más ciencia y más científicos, con más publicaciones y patentes. Se trata de que esas capacidades nos permitan impulsar un desarrollo próspero, sostenible, justo, y nos asegure la independencia y la soberanía por la cual los cubanos hemos luchado durante dos siglos. Y todo eso demanda mucho conocimiento, muchas capacidades humanas, científicas y tecnológicas, muy sólidas articulaciones entre el sector del conocimiento y el sector de la producción de bienes y servicios, buenas políticas públicas que respalden las capacidades con que contamos y debemos construir. La práctica de estrategias de innovación social como la participación popular en la conducción de asuntos públicos para luchar contra las desigualdades, así como el impulso del desarrollo local y la descentralización de competencias y recursos, conforman algunas de las esencias del modelo de desarrollo sostenible en Cuba. Con la presencia de delegados de más de 34 países, el XIII Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2022 aborda temáticas como la calidad de la educación superior y el posgrado, la extensión universitaria, la formación de profesionales competentes, así como la vinculación universidad-empresa. Alexis Cairo, Eduardo Rodríguez, Mirta Guerra para Radio Rebelde.